¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece ser que las cosas entre Kendall Jenner y Bad Bunny han escalado a otro nivel. Y es que la tan rumoreada nueva parejita fue vista en una romántica cita montando a caballo. Por eso hoy te presentamos Filtran lo que Kendall Jenner y Bad Bunny hacen en romántica cita. Comencemos recordando que fue a mitades de febrero cuando se comenzó a especular sobre un posible romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny. Tras ser visto saliendo del mismo restaurante tras compartir una cena junto a nada más y nada menos que Justin y Hailey Bieber. Para justo unos días después una fuente asegurarle al portal de Noticias People que Benito y Kendall definitivamente estaban saliendo y pasando el rato juntos. Pero lo que comenzó como algo casual parece ir tomando más forma. Y este martes han surgido fotos de la parejita compartiendo un momento muy especial y practicando una de las grandes pasiones de Kendall, el paseo ecuestre. De hecho fue el portal de Noticias TMZ quien filtró las fotos. En donde podemos ver a Benito y Kendall en el mismo caballo mientras lucen de lo más sonrientes y la modelo en todo momento se encuentra tomando fotos para el recuerdo. Además para la ocasión el intérprete Callaita optó por unos pantalones cafés con una camisa. Por su parte la modelo llevó jeans de mezclilla, un top blanco, una camisa de cuadros y un gorro. También cabe destacar que fue People quien dio a conocer que una fuente cercana a la nueva parejita los informó que esta amistad y romance surgió gracias a amigos en común. Y ha estado floreciendo su relación luego de que Benito se mudara a LA. Kendall recientemente comenzó a salir con él. Fueron presentados por amigos. Se mudó a Los Ángeles hace unas semanas y compró una casa. Compartió el portal de Noticias. Destacando que Kendall está de lo más feliz por encontrar un hombre tan diferente a los que ha conocido. A ella le gusta y se está divirtiendo. Él es diferente de los chicos con los que ella salió en el pasado. Es muy encantador. Informó People. Pero tú qué opinas. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.